hola gente estamos aquí en mi canal y bueno como veis este es el capítulo 11 ya de mafiador aquí de día 23 estamos aquí con nuestra paliquita yo de toda la vida vale, nuestro paliquita de día de día estamos aquí en la letra E de aquí en esta visión de aquí que se llama a ver aquí lo pone aquí enviar una lección de modales pues vamos a ver qué lección de modales tenemos que hacer vamos a darle como siempre a ver qué tenemos que hacer vamos a darle aquí pone una lección de modales y aquí pone yo tengo un pequeño problema parece que algún cabrón se sobrepasó mucho con mi mejor chica del burdel anda que la asustó tanto que ya no quiere trabajar o sea ir a trabajar no tengo tiempo para esta mierda es que me explica yo quiero que vayas a ir a la casa de este cabrón y le deje unas normas claras pero no te pases pues el tipo es uno de nuestros mejores clientes a ver no le pese a leer esto pero que me ha hecho gracia cuando lo he leído y va a hacer que tengo que ir a la que seguro este tío dice que no quiere pedir un problema porque un cabrón del burdel le pega a su chica y es como no está con eso pues oye pues que tenemos que ir a una lección a un tipo no según 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 esto no vamos a ver donde tenemos que ir porque es que la nariz de la cintico a ver tenemos que ir bueno estamos aquí en la prácticamente prácticamente aquí al lado o sea que vamos a ver por qué es que tela 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 con Joe o sea con Joe o con Eddie o sea que tenemos que ir a hacer un con Eddie es un conductor a la cuba a la que te va mejor la he visto es que en vez de espararse ahí no se mueva de ahí a ver vale no me muevo a ver y de paso luego ves vienen ya con las armas preparadas que es que son tontos estos monedas eh que quizá con esto cambies de idea si si muy bien lárguese antes de que cambie de idea lárgate anda lárgate porque esto no es mafia creo que si tu fuese mafia 3 he intentado ya se había ya me lo había cargado yo eso con una de la policía no dirigirse la vista gorda así que vamos a ver tenemos que ir porque es que no quiero pasar de listo a ver por esto porque vale o sea que no se me quita la cosa el Eddie nos manda a hacer cada cosa a ver vamos a ver porque es que ya me he perdido las guardas lo que hicieron por el dinero si me he dado un punto que sigue en el lado o sea o sea que vemos que la casa de este pavo te imagino a por aquí vale por aquí vamos a hacer las cosas bien que me expuso es por aquí creo que me equivocado de casa sí me equivocado de casa esperad que me equivocado de casa creo que me equivocado de casa o no según esto me he equivocado bueno, espérate, vamos a mirar aquí una cosa a ver qué hay aquí ah, no, es aquí, es aquí, es aquí es que me he equivocado yo de pensaba que es que era otra cosa es aquí, es aquí seguro está aquí, ¿no? ¿no? no, no es aquí no es aquí porque si no me lo marcaría así que aquí no es, me he pasado de listo pensaba que era aquí, es en la siguiente casa es la siguiente, me he pasado, me he colado o sea, me he pasado bien ah, es esta sí, es esta sí es esta, es esta y me imagino que tendremos que abrir la puerta ¿no? porque se supone que está aquí la puerta de la casa del pavo este, ¿no? a ver, es aquí aquí no es no sé por qué es aquí, ¿no? ah, vale, 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 es aquí vale vale vale, era aquí que es que me había es que no sé por qué me pensaba que era la otra casa porque he visto vale vamos a bajar aquí aquí, aquí ¿dónde vas, pringados? ¿quieres que te opere la nariz gratis? no te va a reconocer ni tu madre aquí está aquí está y aparte creo que hay dos temporales hay otro, ¿no? hay otro pavo y creo que el otro pavo ah, vale, está ahí afuera el otro está aquí afuera, ¿no? no, no me voy a entretener mucho con este pavo venga, chaval hay, además, por fin vamos a ir para arriba por la escalera por la escalera por aquí por aquí para arriba porque me marca algo en el mapa y vamos a ver qué será no, está en el frente no, está en el frente nada y ahora qué y ahora qué ya está ya está, eso es todo no tengo que hacer nada más pues nada repetir misión no, 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 no voy a repetir la misión hombre voy a repetir la misión vale, a ver tanto ¿por qué? dando el pavo pues nada, espero que haya gustado este vídeo que es corto la verdad es que es un vídeo corto la verdad, sinceramente es un vídeo corto y luego nos quedará en el siguiente capítulo el capítulo número 12 si no pasa nada será este de aquí arriba ¿vale? este de aquí del coche de Charlie que no sé qué coño será eso del coche de Charlie me imagino que tendré que era por el coche de Charlie porque ya no tengo ninguno más por aquí abajo a ver, por aquí abajo tengo algunos más no me quedaría el coche de Charlie que no sé qué es el coche de Charlie pero bueno espero que que después pues me salga alguna misión porque es raro que eso no salga la misión de Charlie ah, no, vale, vale, vale vale, me manda este que es armas a domicilio vale, armas a domicilio sería ese también tendríamos ese de ahí que no sé si sería ese el 12 o el otro el 12 y creo que ya nos quedaría esas dos misiones no sé si alguna más por aquí arriba o luego nos saltaría alguna más porque me imagino que habrá más misiones por el mapa digo yo no lo sé pero bueno espero que os haya gustado este vídeo que le des like como siempre digo que lo compartáis y nos vemos en los próximos vídeos chao chicos